Muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. Voy con mi primer confidencial. Lo voy a presentar en dos aspectos. Primero, el gobierno acaba de perder la tutela que había impetrado en el Consejo de Estado para pedir que se aceptara la suspensión del fallo del laudo arbitral que condenó al Departamento Norte de Santander a pagarle al Consorcio Plan de Aguas más de 5 mil millones de pesos en una decisión que se tomó cuando el Consorcio Plan de Aguas lideraba este proyecto en el Departamento Norte de Santander y el contrato fue declarado de manera unilateral. Lo acabaron en su momento. Hoy, hoy, esa tutela en primera instancia acaba de perderse. Oígase bien, acaba de perderse, lo cual conlleva a señalar que solo hay un recurso final en la Corte Constitucional. ¿Qué dice el Consejo de Estado sobre esta tutela? Dice lo siguiente. En términos del Consejo de Estado y la tutela que tengo aquí en mis manos, dice lo siguiente. La sala reitera que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para lograr las pretensiones de la actora, pues antes debió agotar los mecanismos administrativos y judiciales correspondientes. Aunado a lo anterior se tiene que en el expediente no obran medios de convicción que demuestren la configuración de un perjuicio irremediable, pues la afirmación atinente a la vulneración a los derechos, al acceso a la Administración de Justicia, debido proceso e igualdad ante el rechazo de plano por extemporáneo del recurso extraordinario de anulación, no es suficiente para predicar la existencia de aquel. En consecuencia, el presente amparo constitucional incumple el requisito de subsidiariedad como quiera que la parte actora no probó la existencia de un perjuicio irremediable. Además, porque no es acertada la afirmación de que contra la decisión objeto de la presente acción de tutela no procedía ningún recurso, cuando como ya se precisó y se verifica en la norma transcrita, se encuentra expresamente consignado que contra la mencionada decisión procede el recurso de suplica y falla. Primero, niégase por improcedente la acción de tutela interpuesta por el Departamento Norte de Santander contra la sección tercera del Consejo de Estado. Claramente se ratifica por el Consejo de Estado que los recursos empleados jurídicamente por el Departamento al fallo del laudo arbitral fueron extemporáneos y se hicieron en fechas que no correspondían a la norma establecida. Vuelvo y reitero una vez más, culpa de los señores abogados que defendieron el proceso ante la Cámara de Comercio de Cúcuta y su tribunal arbitral. Así pues que no se le prestó atención al proceso, se cae esa iniciativa y solo queda un recurso final que estoy convencido va a ratificar lo que está diciendo el Consejo de Estado y nos toca a los Norte de Santanderos pagar este compromiso de tipo económico. Otro tema político, el vicepresidente de la República, Germán Vargas, le pidió ayer al representante de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, que defienda los proyectos de vivienda en la Comisión Tercera, que es la comisión que se va a encargar de estudiar la reforma tributaria. En un ambiente diferente y en un tono distinto, el vicepresidente le dijo a Chacón que ustedes, congresistas, depende que los incentivos que hay hoy para vivienda no se vayan a caer. Si se aprueba esta reforma tributaria tal como está concebida, los más perjudicados van a ser los más pobres en Colombia que están pidiendo viviendas. La petición se la hizo claramente el doctor Vargas ayer al representante Alejandro Carlos Chacón, que es el ponente de la reforma tributaria. Un hecho que llamó la atención ayer durante la visita del vicepresidente Germán Vargas. Resulta que en la tarima estaba el gobernador, el alcalde de Cúcuta, el vicepresidente y estaba el representante Alejandro Carlos Chacón y los demás funcionarios de la vicepresidencia, entre otros el director de la vicepresidencia, el doctor Hernando Angarita, que es la persona más cercana al vicepresidente de la República. Pero llamó la atención que en la mesa principal estaba el exalcalde de Cúcuta, don Amarys Ramírez. Muchas personas que estaban abajo se preguntaban a cambio de qué estaba don Amarys Ramírez en la mesa principal. Pregunta que no tengo cómo responderla. Pero lo cierto es que don Amarys estuvo allí coveándose con el vicepresidente Germán Vargas. La Cancillería colombiana anunciará en los próximos días nuevas medidas para la zona de frontera. Esto incluye que ya no se va a permitir que los venezolanos se crucen la frontera deliberadamente, es decir, que tendrán que hacerlo con pasaporte en mano y se realizarán mayores controles al paso de productos provenientes de territorio colombiano hacia el vecino país de Venezuela. No funcionaron las medidas, la tarjeta migratoria fronteriza no funcionó, no se han disminuido los índices de contrabando en la ciudad, por el contrario, se han aumentado y la seguridad tampoco se ha mejorado en la zona de frontera. No sirvieron estas medidas, por lo tanto, en los próximos días conoceremos las medidas nuevas, rigurosas que se van a dar para la zona de frontera y los pasos fronterizos. La Secretaría de Tránsito de Cúcuta liderará una campaña en la que los infractores que no paguen sus multas sean reportados a data crédito, esto para que las personas realicen los respectivos pagos de sus infracciones de tránsito. Esto no desde ya, no es bien recibido por la opinión pública. Se espera o esperamos que la Secretaría de Tránsito, en cabeza del doctor José Luis Duarte, manejen con mucho cuidado este tema. Y finalmente el gobernador del departamento, William Villamizar, inaugura hoy la cancha La Primavera en el municipio de Ocaña. Recursos que lideró el diputado Pedro Leiva. Allí van a estar obviamente los diputados del departamento, el gobernador y viene como invitado especial el Tino Esprilla a la ciudad de Ocaña. Nos vemos allí en Ocaña. Muchas gracias por estar en los 90 segundos. Buenos días para todos. Hola Cúcuta, soy Laura Pasada, Master Coach de Vida Certificada y conferencista. Y pronto estaré en tu bella y acogedora ciudad para darte todas las claves para ser feliz. Transformaré sus vidas a través de consejos para lograr esa mente positiva y un cuerpo saludable. Primero, los espero para ejercitarnos en la noche biosaludable en Ventura Plaza, el miércoles 15 de noviembre a las 6 y 30 pm. Y el 16 de noviembre estaré con ustedes a las 6 y 30 pm también en el Teatro Zulima, donde compartiré con ustedes la conferencia La Dieta Mental, tu clave para ser feliz. No te lo pierdas. Organiza CMB, Claudia Marcela Bautista. Informes y boletas al 320-29-78-311. ¡Los espero! Te invitamos a que conozcas Berlín, Barbería, Bar y Quiropedia. Barbería, corte de cabello, premio de deluxe, cócteles, jugos verdes y bebidas, manicure y quiropedia, que es la especialidad en el cuidado de los pies. Tratamiento de uñas encarnadas, pie diabético, hongo, callosidades y mucho más. En la avenida Quinta E, número 935, local 1, en La Riviera. Berlín, Barbería, Bar y Quiropedia. Berlín, Barbería, Barbería, Barbería.